Mark Kelly sabe que los arizonenses trabajan duro para lograr sus sueños, especialmente en estos tiempos de incertidumbre, pero él cree que juntos podemos hacerlo. Mark Kelly cree que la diversidad es una fuerza que nos une, y por eso él apoya a los soñadores y aprobar leyes justas que traten a todos con respeto y dignidad. Mark Kelly apoya más acceso a las pruebas del COVID y también invertirá en trabajos con oportunidades de progresar, porque todos somos Arizona. Soy Mark Kelly y apropo este mensaje. Gracias.